Desde que los autos chinos llegaron a México, he visto bastantes comentarios en YouTube y en redes sociales abogando tanto a favor como en contra de estos autos, quizá de una manera demasiado enérgica. De cualquier forma, lo que más predomina son las críticas negativas, y en varios casos, estas opiniones llegan a involucrar a los youtubers de autos, quienes en numerosas ocasiones también son periodistas automotrices. Muchos miembros del público comentan que estos youtubers están vendidos con las marcas, que están recomendando malos productos, que les pagan para hablar bien o mal de ciertos vehículos, y un largo etc. De hecho, en una encuesta creada por este canal hace unos meses, preguntando si se podía confiar en los youtubers de autos, casi la mitad votó por la última opción, donde dice que todos ellos terminan vendiendo su opinión al mejor postor. Esto parece indicar que la percepción de la credibilidad de estos creadores es baja. Por esa razón, en este video quiero profundizar un poco sobre ese tema, y te voy a explicar, según mi punto de vista, cuándo puedes confiar en los periodistas o youtubers de autos, cuándo debes tener tus reservas, qué debes hacer realmente para informarte bien sobre un auto, y ya que estamos en eso, si puedes confiar en lo que se dice en este canal. Yo soy Paco Cruz, presentador en ConsumeTV, y sin más que agregar, comenzamos. Para darte un ejemplo claro de esta situación, en octubre del 2023, el canal Autoboutique Un Cuarto de Milla subió este video, donde una usuaria de una SUV MG RX5 completamente nueva, está teniendo muchísimos problemas con el vehículo, y para que le hagan válida la garantía. Este video es parte de una serie que se llama Fraudeame la Nave en ese canal, donde se exponen este tipo de casos en todo México. Menos de un mes después, el canal Autodinámico sube este video, una reseña de la misma SUV en cuestión, la MG RX5. No sorprendentemente, en los comentarios, son notables las críticas sobre la confiabilidad del modelo, y algunos incluso acusan al presentador de estar comprado por la marca, porque aparentemente está recomendando un vehículo de mala calidad. Pero, ¿son realmente válidas estas acusaciones? Para responder eso, primero tenemos que hablar de la palabra calidad, un término que usamos todo el tiempo, pero que no siempre significa lo mismo. ¿Cómo es eso? Pues resulta que cuando hablamos de un producto, ya sea un auto o cualquier artículo de consumo, la calidad es un concepto multifacético, y dos de sus dimensiones clave son las características y la confiabilidad. Empezando por las características o features en inglés, son las funciones y cualidades que ofrece un producto, e incluyen aspectos como funcionalidad, que son las tareas específicas que desempeña el producto, elementos innovadores, cualidades únicas que diferencian al producto de la competencia, posabilidad, qué tan fácil e intuitivo es para el usuario hacer uso de estas características, y estética y diseño, el atractivo visual y la ergonomía del producto. En el caso de los autos, queda claro que esto de las características se refiere a elementos como sistemas de entretenimiento y audio, sistemas de seguridad, equipamiento de confort, especificaciones de motor, dimensiones, etc. Básicamente lo que me hace es coger a un modelo sobre otro considerando precios similares, pero por el otro lado está la confiabilidad, que es la probabilidad de que un producto no falle dentro de un periodo de tiempo específico razonable. Sus aspectos incluyen la durabilidad, que es la capacidad del producto de soportar desgaste, consistencia, con qué regularidad el producto realiza sus funciones previstas sin fallar, mantenimiento, la facilidad con la que el producto puede ser mantenido y reparado, y vida útil, la vida operativa esperada del producto. En el mundo de los autos, esto se refiere a que tu vehículo no te deje tirado, pueda ser reparado rápida y efectivamente, las pantallas no se apaguen, los sistemas de seguridad actúen cuando deben, entre muchas otras cosas. Esencialmente, que las características que me ofrece el producto funcionen. Para un fabricante, lograr un equilibrio entre características y confiabilidad es fundamental, porque de ahí se define la reputación de la marca y la confianza del cliente. En un auto, es obvio que todos queremos las mejores características posibles y que funcionen como se espera todo el tiempo. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto que este no siempre es el caso. Habiendo cubierto entonces los dos tipos principales de calidad, volvamos a los dos videos que mencioné hace unos minutos, el de autodinámico y el de cuarto de milla. Recordando que el de autodinámico es una reseña, según yo, queda claro que ese es un video de características. Lo mismo podemos esperar de los demás videos de ese canal, y de otros youtubers y periodistas de autos, como por ejemplo, Sergio Oliveira, Alonso Maldonado, Manuela Vásquez, Motor Pasión, los Motor NMX cuando estaban juntos, y muchos, muchos más creadores. Y no solo de México, sino de otros países. Ahora, en el caso de cuarto de milla, definitivamente, es un video de confiabilidad, documentando, no solo la falta de consistencia en el funcionamiento del producto, sino la dificultad del vehículo para ser reparado. Así también podemos ver otros casos que han sido evidenciados en ese canal, y temas parecidos en otros canales con un enfoque en fiabilidad, como transparencia vehicular, el dios de los autos inmortal, Consumer Reports, Scotty Kilmer, y Ángel Gaitán, por dar algunos ejemplos variados. Pero entonces, ¿qué podemos asumir de todo esto? Lo que yo he visto aquí en el mundo del contenido, es que generalmente, quienes se dedican a hablar de un tema o del otro, tienden a quedarse dentro del alcance de ese tema, ya sea que hablen de características o de confiabilidad. Abarcar los dos, es algo que típicamente no se ve, al menos dentro de un mismo video. Dicho eso, podemos regresar a la pregunta inicial. ¿Puedes confiar en los youtubers de autos? Sí o no. ¿Sí o no? Sí y no. Como en todo, la respuesta depende de varios factores, así que vámonos por partes. Puedes confiar en ellos siempre y cuando consideres que los autos de prensa únicamente los tienen unos días, por lo que solo es posible hablar de las características más notables. Aquí, la fiabilidad a largo plazo seguirá siendo incógnita, especialmente en marcas y modelos que son nuevos. De hecho, en el video de la RX-5 de autodinámico, ellos aclaran que solo tienen el auto durante una semana, y que para temas de durabilidad, es mejor consultar a medios que se especialicen en eso. Por lo tanto, es evidente que el enfoque de este canal y similares, es solamente enseñarte los vehículos nuevos que vayan saliendo. Ok, ahora queda claro que la fiabilidad, es un tema muy difícil de documentar con poco tiempo, a diferencia de las características del producto. Pero, eso podría despertar otra pregunta. Dentro de las características, puedo contar con que me van a decir tanto las buenas como las malas, y aquí es en donde se pone complicado. Según lo que yo he visto, ellos también te quieren informar, de cuando los atributos de un auto no son los mejores, o incluso, cuando el vehículo les falla durante los días de prueba, lo cual es raro, pero sucede. El problema, es que los representantes de las marcas en cada país, son muy sensibles a los comentarios negativos, y si ven algo que no les gusta en una reseña, pueden llegar al punto de no trabajar más con ese youtuber. Esto lo hemos visto en varias ocasiones en los últimos años. Por ejemplo, a Sergio Oliveira no le prestan los Mercedes, porque ha sido muy crítico de sus problemas recientes. A Alonso Maldonado, le dejaron de prestar los Chiray, porque criticó una parte que venía rota en la columna de la dirección. En su época, varias marcas, entre ellas Nissan y Chevrolet, dejaron de trabajar con los motores en MX, por sus duras reseñas a sus modelos. Y en un tiempo, Autodinámico no tenía préstamos de Audi, por quién sabe cuál razón, aunque después se reconciliaron. Con estos ejemplos, es un hecho que como creador, no se puede ser muy duro en los videos, porque puede terminar vetado. Pero, por el otro lado, si se mantiene una opinión relativamente favorable, pueden haber recompensas, como viajes, invitaciones a lanzamientos, e incluso, reconocimientos y regalos. Como si las marcas, estuvieran premiando a los creadores, por sus buenos comentarios. En mi opinión, esto sí puede ser un incentivo, para hablar bien de los productos, y de cierta manera, una forma de controlar lo que se dice en las reseñas. En general, me parece que este negocio, es como caminar en la orilla de una taza, y te tienes que mantener balanceado, para sobrevivir. Si te caes, y es dentro de ella, es que hablaste demasiado bien del producto, y te vendiste con la marca. Claro, desde el punto de vista del público, pero si caes fuera de ella, fuiste muy crítico, y ya estás fuera del juego, porque la marca no te prestará más los vehículos. Definitivamente, creo que esta es una situación poco sencilla, y como dije al inicio, ha hecho que mucha gente, externe sus opiniones al respecto. De hecho, el mismo canal Cuarto de Milla, ha sido muy vocal sobre el tema, con diversas publicaciones, hablando sobre el asunto. En una ocasión, escribe lo siguiente, cada que un Publituber, etiqueta a una marca, o una agencia, en algún video, o posteo sobre un auto, es porque con ese video, está agradeciendo algo, desde el préstamo, un viaje, o una pauta publicitaria. Nótese que los Publitubers, son los que hacen las reseñas de autos. Cuando agradeces, lo haces de una forma, en la que das algo de vuelta, y de paso esperas recibir más en un futuro. Así que no esperen un video objetivo, solo es una publicación, que realmente es un pago de vuelta, al que otorga el beneficio para el Publituber. Es triste, pero el precio para darle al público, algo a modo, es muy bajo, pero de eso viven. Como se dijo en la sección anterior, el negocio, sí está algo turbio, y esta publicación, junto con muchas otras, busca denunciarlo. Sin embargo, lo que no me parece muy provechoso, es el tono, un tanto despectivo, y la narrativa de nosotros versus ellos. Cuando realmente, todos somos creadores de contenido sobre autos, tratando de ayudar al consumidor de una u otra manera. Pero, ahí no acaban las fricciones. Además de estas publicaciones, este canal ha sido notorio, por subir fotos de autos chinos en grúas, con partes dañadas por falta de piezas, o en accidentes graves, donde las bolsas de aire no detonan, que son enviadas en mayor parte por el público. En respuesta a esto, periodistas como Sergio Oliveira, han usado términos como, cazadores de fallas, como dando a entender que los autos chinos, realmente no fallan tanto. O bien, Alonso Maldonado, poniendo de ejemplo, a una camioneta Audi, que no le explotaron las bolsas, en un accidente aparatoso, tratando de decir que los vehículos chinos, no necesariamente vienen con sistemas de seguridad defectuosos. Sea cual sea la realidad, tampoco creo que sea correcto defender a las corporaciones millonarias, especialmente las chinas, que no son exactamente conocidas por su ética y moral. Yo creo que más bien, en vez de publicar los unos contra los otros, deberíamos buscar la forma de trabajar juntos, y ayudar a que el mundo del contenido automotriz, sea más transparente. Ja, ja, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura vida. Habiendo dicho todo eso, podría quedar la duda, ¿qué es lo que realmente debo tomar en cuenta para elegir mi próximo vehículo? ¿A quién le creo y a quién no le creo? La verdad, es que elegir un producto tan complejo como un auto, que tiene miles de piezas, que hacen cosas diferentes, y que cuestan muchísimo dinero, no es fácil. Y por lo mismo, uno tiene que investigar muy bien, antes de tomar una decisión. En mi opinión, lo mejor es invertir el tiempo de ver los videos de varios youtubers, y no quedarse con uno solo. Y también, no descalificar el trabajo de un creador, solo porque me cae mal, o porque me parece chismoso. Lo importante es recopilar tantos puntos de vista como sea posible, y no solo de YouTube, sino en otros sitios donde pueda haber gente que ya tiene el vehículo que me interesa, como por ejemplo, grupos de Facebook o foros de Reddit. Y tampoco hay que olvidar, los sitios web especializados de otros países. Al final, no hay que creerle a nadie, sino formar nuestro propio criterio. Y ya para acabar, queda una última pregunta. ¿Puedes confiar en lo que se dice aquí en ConsumeTV? Sería un poco irónico que yo te dijera, sí, puedes confiar en mi canal, aquí siempre se dice la verdad. Porque no tendría mucho sentido viniendo de mí. Pero, lo que sí te puedo comunicar son dos cosas. Uno, que yo no trabajo con marcas, así que no tengo compromisos. Y dos, el método que utilizo para hacer los videos característicos de este canal. Y es justamente el que te dije en la sección anterior. Recopilar la información de tantas fuentes como sea posible, para obtener un resumen de lo más importante de cada vehículo. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y ese es el punto de venta de este canal, ConsumeTV. Que puedas empezar tu búsqueda con uno de estos videos, para que te des una idea de una marca o un segmento. Ya de ahí tú investigas más a fondo del modelo que te interesa. Aunque cabe aclarar, que estos videos son solamente para características y no fiabilidad. Como algunos lo han mencionado en los comentarios, ni siquiera yo me salvo de que me digan que me pagaron. Lo que sí, es que si es un video que se trata de autos usados, la fiabilidad será el tema central. Dado que en ese tipo de vehículos, eso es lo más importante. Y bueno, este fue mi análisis sobre la credibilidad del contenido automotriz en redes sociales. Este video no busca ofender ni alabar a nadie, sino tratar de fomentar la cooperación entre todos. Soy Boss Lightyear, vengo en paz. Al final, eso es crucial para que las empresas no se pasen de abusivas. Y esto es hablando tanto de creadores como de público. Porque la verdad, el ambiente está pesado. Hay que ser más amigables. De cualquier forma, ahora dime tú qué opinas de este tema. ¿Crees que todo está bien como está? ¿Qué crees que podría mejorar? ¿O incluso deberían hacer regulaciones sobre este tipo de contenido? Escríbelo todo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Y si te gustaría ver estas producciones antes que nadie junto con otros beneficios, considera volverte miembro del canal. Con eso, también me estarías apoyando directamente a seguir con este proyecto. Por ahora, esto ha sido ConsumeTV y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!